Hola a todos, soy Sindicía Rajed. Trabajo como médico de emergencias en la Universidad de Stanford en California. Esta presentación es la primera parte de una serie sobre el manejo ventilatorio. En esta presentación, nos enfocaremos en elegir la mejor programación inicial para los pacientes COVID-19 y estaré junto al Dr. Ben Linkist, quien también es un médico de emergencias en la Universidad de Stanford. Bienvenido Ben. Gracias por la invitación. El manejo de los ventiladores es un tema muy amplio. ¿Qué tanto podremos cubrir hoy? Al final de esta presentación, queremos ser capaces de primero recordar preparar el equipo y la medicación sedativa postintubación antes de la intubación del paciente. Segundo, seleccionar la adecuada programación inicial del ventilador para pacientes COVID-19. Y por último, determinar cuál es la programación del ventilador para revisarla y ajustarla basándose en su evaluación. De acuerdo. Dinos cuál es tu abordaje para esto. Sí. Es el responsable del manejo de un paciente intubado. Los pasos para el manejo se inician antes de la intubación. En esta sección veremos los pasos críticos que se necesitan completar antes de la intubación de un paciente. Yo no puedo enfatizar lo suficiente sobre la importancia de prepararse antes de la intubación. He visto a un médico intubar a un paciente, pero el equipo para conectar el paciente al ventilador o la medicación sedativa no estaban listos. Esto causó problemas. ¿Cuáles son los pasos que necesito completar antes de la intubación? Comenzaremos preparando los tubos que conectan el ventilador al paciente. Este es un monitor de dióxido de carbono exhalado. Monitoriza el dióxido de carbono que sale a través del tubo. Usamos esto para confirmar que el tubo endotraqueal está en su posición correcta, en la traquea, y no en el esófago. Está unido así al circuito corrugado del ventilador. Si su hospital no tiene un monitor de dióxido de carbono exhalado, puede usar un colorímetro de dióxido de carbono, el cual cambia del morado al amarillo si detecta dióxido de carbono. Si no tiene ningún tipo de monitor de CO2, luego puede confirmar la localización del tubo, usando radiografía de tórax, condensación de vapor en el tubo y los sonidos respiratorios. Recuerde que los sonidos respiratorios son difíciles de escuchar en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda por COVID-19. Ahora, unimos el monitor de dióxido de carbono exhalado al circuito corrugado del ventilador. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es colocar un filtro en el monitor de dióxido de carbono exhalado que acabamos de conectar al circuito corrugado del ventilador. Este filtro previene que las partículas virales del paciente entren al circuito corrugado y previene que estas partículas sean esparcidas en toda la habitación cuando se desconecta el ventilador. Después que has conectado el filtro así al monitor de dióxido de carbono exhalado, puedes encender el ventilador para asegurarte que tiene energía y está listo para usarse. Incluso si no tienes un filtro, ¿hay maneras para detener la diseminación del virus? Si es posible, inmediatamente después de colocar el tubo endotraqueal, conecta el tubo endotraqueal al ventilador. Evita usar una bolsa válvula más cara debido a que el cambio de este dispositivo al ventilador puede causar que las partículas virales se esparzan en el aire. Cuando necesites desconectar al paciente del ventilador, incluso temporalmente, usa una pinza hemostática para cerrar el tubo del ventilador próximo al paciente. Enrolla una cinta adhesiva alrededor del tubo donde la pinza hemostática será colocada para prevenir que el tubo se rompa. Esta es una gran solución. Ahora, después que el ventilador y sus conexiones están instaladas, asegúrate de preparar la medicación sedativa y tenerla lista. La medicación sedativa se recomienda iniciarla inmediatamente después de la intubación de tal manera que no exista tiempo en el cual el paciente despierte y esté mordiendo el tubo o peor se extingue. Hemos instalado ahora, si lo tenemos, el monitor de CO2 exhalado y el filtro antiviral en el circuito corrugado del ventilador. Y hemos preparado la medicación sedante postintubación. El médico ahora puede intubar al paciente. En esta sección iremos sobre los pasos iniciales críticos después que el médico ha colocado el tubo endotraqueal. La primera acción crítica después de la colocación del tubo endotraqueal es confirmar que el tubo esté en la tráquea. Si tienes un monitor de CO2 exhalado, miramos la curva del CO2 exhalado en el monitor. Debería ser como esto. Tener presente que cuando un paciente está en paro cardíaco y recibe compresiones torácicas inadecuadas. El CO2 exhalado no muestra una curva, incluso si el tubo endotraqueal está en la tráquea. También, la lectura del CO2 puede parecer normal si el tubo endotraqueal está en el bronquio derecho y solo se está ventilando el pulmón derecho. Asegurarse de escuchar los sonidos pulmonares y obtener radiografía del tórax. Además de usar el monitor de CO2 exhalado. Ahora, empezaremos a discutir la programación inicial del ventilador. Si lo simplificamos, el ventilador es una máquina que empuja aire dentro del paciente. Necesitamos decirle al ventilador cuándo y cómo hacerlo. El primer paso es elegir la programación asistido controlado. Bajo la programación asistido controlado el ventilador entrega aire a una frecuencia programada, además de cuando el ventilador detecta que el paciente comienza a inhalar. En esta figura, cada una de las curvas representa una respiración que es entregada por el ventilador. En la curva de presión, la deflexión negativa, es cuando el paciente está iniciando una inspiración. El ventilador detecta esto y asiste la entrega de aire dentro del paciente. La siguiente pregunta es cuánto de volumen de aire proporcionar al paciente. Si nosotros le damos poco volumen de aire, los pulmones no se inflaran completamente como pueden ver en la imagen. Pero si nosotros le damos mucho volumen de aire, como se observa aquí, los pulmones pueden dañarse y el paciente puede desarrollar un neumotoras. El objetivo es dar la cantidad correcta de volumen de aire en cada respiración como pueden ver en la imagen. La cantidad de aire entregada al paciente en cada respiración es llamada volumen tidal. Y para los pacientes con COVID-19, el volumen tidal ideal o aire entregado en cada respiración es 8 mililitros por kilogramo de peso corporal ideal. Tomar nota que dijimos 8 mililitros por kilogramo de peso corporal ideal. El peso corporal ideal de una persona está basado en su altura. La fórmula puede encontrarse en el zoyeto. Por ejemplo, un varón que mide 175 centímetros de altura, su peso corporal ideal es 70 kg, basado en la fórmula. Así el volumen tidal de esta persona sería 8 mililitros por 70 kilogramos, su peso corporal ideal, el cual equivale a 560 mililitros por cada respiración. Nosotros decidimos cuánto de aire o volumen tidal, administrar al paciente. Luego, nosotros decidimos la frecuencia para administrar las ventilaciones. Esta es la frecuencia respiratoria. Si la frecuencia respiratoria es demasiada lenta, el paciente no conseguirá suficientes respiraciones. Si es demasiado rápida el paciente, conseguirá muchas respiraciones. Se deberá programar una frecuencia respiratoria ideal. Esto es 16 respiraciones por minuto. La siguiente programación es el PEP, la presión positiva al final de la aspiración. En las personas con ARDS, los alveolos en los pulmones, los cuales son como globos, se expande cuando el aire entra y se colapsan cuando exhalamos y el aire sale. Como has visto en el video, sin el PEP el alveolo colapsa cuando exhalamos. Pero si el ventilador proporciona PEP, el alveolo permanece abierto todo el tiempo. Existe un gran beneficio cuando se usa correctamente la cantidad de PEP. Cuando el alveolo permanece abierto todo el tiempo, se reduce el daño tisular causado por la apertura, oclusión, apertura, oclusión. También cuando el alveolo permanece abierto, se realiza un mejor intercambio gaseoso. ¿Con qué PEP deberíamos iniciar? Podemos comenzar con un PEP de 8. La programación final a elegir es la FIO2, o fracción inspirada de oxígeno. Esto determina cuánto oxígeno es entregado en cada respiración. Después de la intubación, la FIO2 inicial es programada en 100%. Ahora les mostraremos un video que demuestra cómo elegir estos parámetros en un ventilador. El modelo del ventilador y las ubicaciones de los botones pueden ser diferentes de los tuyos. Pero este es un ejemplo. Pero este es un ejemplo. Después de elegir la programación inicial y conectar el paciente al ventilador, es importante revisar la presión meseta. La presión meseta es la cantidad de presión en la vía aérea después de una inspiración. Tú quieres que sea menor de 30 centímetros de agua para prevenir lesión pulmonar, neumotoras y otras complicaciones. Y esto se muestra en este video. Aquí mostramos cómo revisar la presión meseta. Tu ventilador tendrá un botón que diga causa inspiratoria. Necesitas presionar este botón por 3 segundos. Así, después de unos segundos, la presión meseta aparecerá en el recuadro. Hemos cubierto que preparar antes de la intubación y las acciones inmediatas post-intubación y la programación inicial del ventilador. En esta sección aprenderemos cómo ajustar la programación del ventilador basado en la respuesta del paciente. Si el paciente permanece estable con la programación inicial del ventilador, realizar una gasometría arterial o Haga después de 10 minutos de iniciada la ventilación. Incluiremos una tabla con los valores normales del Haga en el folleto. Esta tabla muestra cómo corregir las anormalidades. Si la PCO2 es anormal, tú necesitarás ajustar el volumen tidal o la frecuencia respiratoria. Si la PCO2 está demasiado alta, incrementar el volumen tidal y o la frecuencia respiratoria según la tabla. Si la PCO2 está anormal, necesitarás ajustar la FIO2 o el PEP. Por ejemplo, si la PCO2 está demasiado alta, disminuir la FIO2 o el PEP según la tabla y viceversa. Si el paciente continúa hipóxico a pesar del incremento de la FIO2 y el PEP, puedes considerar la pronación del paciente. ¿La pronación de un paciente debería ser discutida y ejecutada como un equipo? El folleto incluye un enlace que muestra cómo pronar a un paciente. Para resumir, ahora tú deberías ser capaz de, primero, recordar preparar el equipo y la sedación postintubación antes de intubar al paciente. Segundo, seleccionar la programación inicial apropiada para los pacientes COVID-19. Y tercero, determinar cuál programación del ventilador debe revisar y ajustar basado en tu evaluación. Gracias Ben por darnos tu sabiduría. Por supuesto. Gracias por invitarme. Y no olvidar descargar el folleto. Cuídense.